¡Suscríbete! Pablo, expectativas de la noche ¿Vas a ligar otra vez? El año pasado ligaste, cabrón Te lo recuerdo Te lo recuerdo Así que bueno, ahí está Gracie ¡Mira, se está tapando! Se ha tapado desde el principio para que no la grabara Así que nada, vamos a ver qué pasa Me encuentro con Jon, hace spam Venga, hace spam, tú puedes ¿Qué es spam? ¿Qué es spam? Aquí, ven aquí a la luz Saluda, saluda Venga, va, a lo Willy Va, una, dos y tres Eh, Vegetta Vegetta, te quiero Vegetta, un autógrafo Mangel, un autógrafo, por favor Mamma mia Un autógrafo, tío, tú eres famoso Tú tienes un millón de suscriptores, ¿no? No No, tú eres Rubius, tío ¿Cuántos millones ya van? Muchos Echel Rubius vasco, eh Le quito el canal, que no Estáis los dos empurrados Parece un cuadro, mira, mira, atentos El cuadro Mamma mia A ver, los vídeos molan, pero... Están bien, están bien ¿Selfie? No, selfie, no, vídeo Hola, soy Andrea No, 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 no me llamo así No me llamo así No, 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 se va Lique, Lique Lique, Lique Un Lique, un Lique ¿Qué digo? Lique, Lique Lique El cangrejo de Campezo El cangrejo de Campezo El cangrejo de Campezo ¡Pintas, pintas, pintas! ¿Vale? ¡Pintas, pintas, pintas! ¡El canterojo de campezo! ¡Jajaja! 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 ¡Aguila rapaz, macho! ¡Acecha sus presas! ¡Voy a hacer el último superviviente! ¡We are here behind the murco! ¡We want to see the Aguila rapaz! ¡This is the Aguila rapaz! ¡And now os dejo con su actuación! ¡Vamos Rico, confío en ti! ¡El Aguila rapaz acecha sus presas! ¡Tres mujeres son demasiado para ellas! ¡El Aguila rapaz mira horizontalmente hacia todos los lados! ¡Las Aguilas rapaz desven! ¡Jajaja! 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 ¡Femininas están asustadas! ¡No pasa nada! ¡El Aguila rapaz bebe tranquilamente! ¡Acechando a sus presas! ¡No pasa nada! ¡El Aguila rapaz mete pie! ¡Y entra! ¡Oh Dios mío! ¡Se choca accidentalmente! ¡Pero el Aguila rapaz pide perdón! ¡Intenta iniciar una conversación! ¡Pero el Aguila rapaz no lo consigue! ¡Es una ciudad que estoy comentando! ¡Espera! ¡El comentario del Aguila rapaz lo niega! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Finalmente todas las águilas hembras le niegan el sexo! ¡El codito sexual! ¡El Aguila rapaz masculina! ¡Intenta solicitar un codito sexual! ¡Pero no! ¡Es! ¡Portuito! ¡Portuito! Bueno chavéis los que me sigáis desde hace mucho Reconoceréis aquí a nuestra mansión ¡Venga! ¡Saluda! 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 ¡Yiii! 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 Y le quiere mandar un mensaje a Rubito! ¡Enviéselo! ¡Venga! ¡Tele! ¡Hijo de puta! ¿Qué dice? ¡Estás en la droga! ¡Que me reconoce! ¡Pero era aquí! ¡No te lo lleves! ¡Que tenera el partner! ¡Que me hago la del partner! ¡Este es! ¡Eh! ¡Leonita 777! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bipolares! ¡Mi Leonidad! ¡Que sepáis! ¡Bipolares! ¡Ese sí! ¡Música, calidad! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Me mandabas un saludo! ¡Al canal! ¡Un saludo para el editor Chuchuchuchu! ¡Se acuerda y todo! ¡Eh! ¡Intentaré completar el reto que me propusiste hace dos años! ¡Que no te lo pases ni de cuenta! ¡Que no te lo pases ni de cuenta! ¡Próximamente en el canal! ¡Entero! ¡Enterito! Pues nada, chavales, el final de la noche ha llegado y el barco sin putas se ha acabado ¡Eh! 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 ¡Que me acabe con la rima! Y nada, estamos aquí con las barracas estamos con mi futuro youtuber es mi... he invertido mucho tiempo y mucho dinero en él, estamos aquí con... ¡Oscar! 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 ¡Ese culito! ¡Ese culito! ¡Ay, Dios mío! Encima con el humo, ¡qué mal se ve! Y estamos también con... ¡Ha triunfado! ¡Ha triunfado! ¡Ha triunfado! ¡Ha triunfado! ¡Ha triunfado un millón! Y señores, a ver, resumen de la noche Eh! ¡Las hoguelas se hacen en todos lados, pero como en Vitoria'd en ningún lado ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡La rimaca otra vez, eh! Soy un Friki. Soy un Friki y no me siento mal por ello, hice de mi día a día la historia de un negro, soy el protagonista de mi vida y es mi trama, duermo con peluches de pokemon en mi cama nada chavales que he visto a muchísimas tías en plan que no sé si iban con un par de copas de más o con un par de botellas de más sinceramente gente de 12 años no puede estar en la calle con una botella en la mano ya pero cuando tenía 14 años de hasta 14 años no salía que grababa barcos y putas pero lo peor lo peor es que ves a niñas de 12 años a las 12 de la noche votando en la calle padres por favor un poquito de educación y nada de spam muerto al máximo suscríbanse muerto al máximo que ha salido con quien ha salido con él y son de y bueno chavales muchísimas a todos y un saludo chavales que ya está mirando con cara que quiere salir ven 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 di adiós di adiós di adiós di adiós un cabezazo un cabezazo así un que se me ha olvidado decir el consejo de siempre si os tocáis tocáis contra la pared que dictad el teclado como es nos gusta que nos la metan fuerte vale hasta dentro hasta el corazón vale normalmente con cariño y con fanta apunta si no hay fanta échale un poquito de gastosa hasta adentro masturbando ahí los dedos fuerte apunta apunta con niña 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 normalmente para el pelo que no hay pal pelo un saludo así que suena bien que suena bien pal cuerpo pal cuerpo antorno me traves vale esto que dices pues pa luego pa luego de chavales di adiós un poquito pa luego oye que me caigo pulgar arriba y suscríbete pulgar arriba y adiós es el diadema